La serpiente del caimán El quemado cocodrilo, no se si lo ignoro o no me pasará nada Ok, esta creepy Creo que no pasa nada, no? Que cual es la mejor waifu? Todas están hermosas, todas sin excepción Me encantan todas No voy a enseñar Pero mi favorita siempre va a ser Mia Mia fue mi primera waifu de tantos que he hecho Fue la primera de todas Tu gusto de la puta, que es eso? Todas es la waifu de tantos que he hecho Fue la primera de todas No, para gusto los colores, pero que carajo Es una mina serpiente Que... No lo entiendo, que feo Para mi tan feo Test psicológico rápido Que es lo primero que ves en esta imagen de aquí arriba? Un gato No estoy ciego, no? Si, un gato Ahí esta la caita Acá esta el gato Y estas dos son las patas No son lo que... Las comedas No son lo que tiene el hombre en el medio No, no son No, porque es gris Ahí esta el gato, ahí esta la cara Y tú Si no, si botas así o acá esta Veo el gato, ahí esta el fondo de la cara Si 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 Déjame decirte que tienes una salud mental bastante buena Un equilibrio emocional muy interesante Y que probablemente te va a ir muy bien en la vida En cambio estas bastante peor de lo que crees Y puede que tengas un grave trastorno Si lo primero que has visto ha sido una tremenda por... Test psicológico rápido Solo 1000 segundos No Oh, el gato No No, mamá No 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 es ese bebecito es un cacharrito